El perímetro de un triángulo rectángulo es de 338. Si la tangente de uno de los ángulos agudos es 2,4, ¿cuánto mide el cateto menor? Como mencionan un triángulo rectángulo, tenemos que dibujar ese triángulo rectángulo. A ver, por acá por ejemplo, ya está. ¿Qué más? Tenemos que es un triángulo rectángulo, así que tiene que ser acá 90 grados. Ahora sí, recién es un triángulo rectángulo, tiene su ángulo de 90 por acá. Tenemos el perímetro que vale 338 y la tangente de uno de sus ángulos agudos. Acá, estos son ángulos agudos. Elijo cualquiera. A ver, por ejemplo, este que es el ángulo agudo, le voy a llamar alfa. Así que tangente de ese alfa dice que tiene este valor, ¿verdad? 2,4. Así que, a ver, por acá lo voy a colocar. Tangente de ese alfa es 2,4. Pero siempre es más fácil trabajar con fracciones, así que convertimos a fracción. Primero colocamos todo el número tal cual sin el punto. Y abajo colocamos un 1 y después del punto, ¿cuántos números hay? Un solo número que es el 4, así que un solo 0 acá. Mitad y mitad. 12 quintos entonces sería el tangente de alfa, ¿verdad? Pero como es tangente, acá y acá como es fracción, tenemos que colocar un K. Ahora sí. ¿Cómo es tangente? Tangente por propiedad es cateto opuesto sobre cateto adyacente. O sea, cateto opuesto es 12K. O sea, opuesto es el que se le opone, ¿verdad? Se le opone, o sea, acá sería el 12K. Y cateto adyacente, que es el 5K, es el que está aquí abajo. Entonces viene por acá, 5K. El lado más grande es la hipotenusa. Este es lo que tenemos que hallar también. ¿Por qué tenemos que hallar? Porque acá en el dato me dicen el perímetro. Y perímetro es la suma de todos los lados, así que lo voy a necesitar. A ver, ¿cómo lo hallamos? Como es un triángulo rectángulo, se utiliza el teorema de Pitágoras. A ver, le voy a llamar H de hipotenusa. Así que Pitágoras, ¿cómo es Pitágoras? Pitágoras dice, primero colocas la hipotenusa. ¿Cuál es H? Pero elevado al cuadrado. Es igual, ahora, a los dos otros catetos elevados al cuadrado y sumados. A ver, primero el 12. Sería 12K elevado al cuadrado. Ahora, todo esto sumado con el otro cateto, que es 5K. También al cuadrado. Este es el teorema de Pitágoras. Siempre, hipotenusa al cuadrado es igual a la suma de los cuadrados de los otros. Ahora solamente tenemos que resolver. No te olvides, Pitágoras solamente se puede aplicar en los triángulos rectángulos. Ahora por acá, 12 al cuadrado, o sea, 12 por 12 es 144. Ahora, K al cuadrado acompaña. 5 al cuadrado, 5 por 5, 25. Ahora, K al cuadrado acompaña por acá. Listo. Ahora solamente sumar acá, como tienen K al cuadrado. Y acá también se puede sumar 144 con 25. 169 y baja K al cuadrado. Este 2 pasa como raíz al otro lado. Raíz cuadrada de 169, 13. Raíz cuadrada de todo esto, el 2 se va con la raíz y va a quedar solamente K. Y listo. 2 ya pasó como raíz a todo. Y salió esto. Así que ya tenemos acá la hipotenusa que vale 13K. Ahora sí, el dato. Como ya tenemos los tres lados, ahora sí. Perímetro dice que es 338, ¿verdad? Y perímetro, ¿qué es? Perímetro es la suma de los tres lados. Siempre perímetro es la suma de todos los lados de la figura. Así que sumamos. A ver, por acá abajo. 12K más 5K más 13K, ¿cuánto sería? A ver, 25, 30K, ¿verdad? A ver acá. 30K es igual, ¿cuánto dice acá? 338. Así que 338 por acá. ¿Cuánto vale K? 338 entre 30 se puede hallar con decimales o con fracciones. A ver, con fracciones. A ver, 338. Si es que lo dividimos entre 30, ¿cuánto va a salir? A ver, va a salir simplificando 169 sobre 15, ¿verdad? Acá, 169 entre 15. Pero la pregunta es, ¿cuánto mide el cateto menor? Aquí están los catetos. Y el menor obviamente es el 5, así que sería 5K. 5K es lo que tenemos que hallar. ¿Cómo? Colocamos el 5 y reemplazamos el K. ¿Cuánto vale K? Aquí está, sería 169 entre 15. Simplificamos el de arriba con el de abajo. Quinta, ¿verdad? Quinta de 5, 1. Quinta de 15, 3. Entonces la respuesta final sería 169 tercios vale el cateto menor. Respuesta final. Si quieren en decimales, pues lo dividen y ya está. No olvides comentarme cuál es tu curso favorito. ¿Cuánto? 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 Gracias.